salve ah esta plano esta plano, ahi la curva esa que fue la que me dijo que no nos vaya a llevar el peso no tanto el peso sino porque esta muy cerrada la curva entonces este primero pasaron los cortitos y luego ya Ahora vamos frenando con la low Hay que bajar frenado con la low, ¿no? Enmerdarapta Por la Suzuki y la Catria pasamos sin problema Pero también cortitos esos No, fíjate que no se van, no se van ¿La curva de H6, hombre? Sí, me dijo, nomás esta curva que está muy cerrada y es todo el pedo Eso me dijo Gracias por ver el video